Se eleva al centenar el número de colegios movilizados en el país en demanda de mejoras a la educación pública. El Ministerio de Educación pide terminar con las tomas para retomar el diálogo y la Iglesia dice que aún es tiempo de intermediar en el conflicto. El llamado a radicalizar el movimiento estudiantil secundario tuvo eco. Así lucían esta mañana más de un centenar de establecimientos que se sumaron a las demandas estudiantiles para terminar con la municipalización de los colegios, conseguir la gratuidad de la Tarjeta Nacional Estudiantil y obtener mejoras en colegios técnicos profesionales y en aquellos afectados por el terremoto. Un extenso petitorio que hicieron llegar a las autoridades. Es verdad, nosotros como estudiantes tenemos que estar en clase, tenemos que a lo mejor dando pruebas, rindiendo notas, pero justamente por la ineficiencia de ellos como funcionarios públicos tenemos que nosotros tomar esta radicalización. Las movilizaciones pacíficas se prevé que aumenten, un escenario que según las autoridades no ayuda a zanjar el conflicto. El paro y las tomas y manifestaciones creemos que no ayuda a un diálogo constructivo con propuestas donde hay que avanzar y ese es el camino que estamos sugiriendo. Que yo estoy convencido que la violencia engendra otras violencias y que nunca es el camino que hay que recorrer. No tenemos ninguna tendencia política en intervención de algún partido político y tampoco hemos mencionado o hemos pensado en tener alguna coordinación con la iglesia ni algún ente de ese tipo. En la comuna de Santiago solo un 15% de los alumnos estaría participando de las tomas. Un escenario que ha dejado a miles de alumnos sin clases y podría poner en riesgo el año escolar. Aquí yo estoy viendo algo que me sorprende, que unas minorías, en este caso el 15% del alumnado, les está imponiéndose una mayoría y además tratando de imponer sus condiciones. Es una vergüenza que hoy día se tilde este movimiento como movimiento que no es representativo, que es de minoría, que es violento, que no tiene demandas claras. La Confecha solicitó permiso para la marcha que este jueves quieren realizar por la Alameda, movilización que se suma a otra, organizada por la Asamblea de Estudiantes Secundarios, este miércoles.